Beatriz Ávila, si estamos en condiciones nos dirigimos a la sede municipal, ya está hablando la diputada. No solamente de Tucumán, sino también del NOA, pero también hay otras provincias como Santa Fe y Misiones que también tienen la actividad. Ustedes saben que esta actividad ha pasado por muchísimas crisis, muy, muy preocupantes, una de ellas en el 66, donde fueron 300.000 tucumanos, cierres de ingenios, los productores cañeros han sufrido muchísimo, después vino la etapa de desregulación que también fue desafortunada, Tucumán, eso evitó ingresos, y hoy vemos como otras actividades productivas como es la actividad del vino o de la yerba mate, que cada una de ellas tiene un instituto nacional, consideramos entonces que era de vital importancia crear este organismo que va a tener vínculos obviamente con el gobierno nacional y las provincias productoras, para tratar de ordenar, tener mayor rentabilidad, hablar de lo que pasa con los excedentes de azúcar y hoy Tucumán no solamente es azúcar, arándanos, sino también esta actividad genera energía a través de la ley de biocombustibles. Nosotros queremos anunciarlo, vamos a tener contactos con distintos sectores, y esperamos que en este periodo ordinario en la Cámara de Diputados de la Nación sea tratado a la celeridad este tema que tiene que ver con nuestra economía regional. Sí, sí, hemos pedido el apoyo de varios diputados, que ya está presentado afortunadamente y se encuentra ya en la Comisión de Agricultura y Ganadería, Legislación General y Asciente de Presupuestos. Ustedes saben que a partir del 1 de marzo comenzó el periodo ordinario, vamos a insistir, que este tema también sea tratado, ya que dentro de muy poco va a vencer la ley de biocombustibles y vemos que tiene una estrecha vinculación, teniendo en cuenta que la actividad azucarera en nuestra provincia tiene entre 4 y 5 meses, pero obviamente para la comunidad son 12 meses donde consumimos azucar. Por ahí también veo que quieren, en detrimento de esta actividad, demonizar el azúcar y nada más, errado de esto, sobre todo teniendo en cuenta que Tucumán tenemos ingenios, tenemos productores, tenemos personas vinculadas de manera directa e indirectamente, y nosotros entendemos que este instituto viene a ordenar, a sumar, a aportar para que esta actividad siga siendo rentable y siga generando ingresos para la provincia de Tucumán. Quiero destacar que los que van a integrar este instituto lo van a hacer de manera adhonoren y que, bueno, esperamos que el Congreso cuando lo trate veamos las partidas presupuestarias que corresponden y después aquellos que no se rijan por este instituto, que va a tener sus propias reglas y que sean sancionados por no cumplir esto, también van a ingresar a este instituto que va a tener auditoría y se va a manejar de manera absolutamente transparente. Y hemos puesto como sede de este instituto nacional la provincia de Tucumán, que consideramos que es donde más generación tiene y más incidencia. Y también, bueno, me gustaría que ustedes escuchen acá al ingeniero del Pero, que es un referente importante de la actividad, que nos ha ayudado de manera muy generosa para trabajar y consensuar este proyecto de la creación del Instituto Nacional de la Azúcar y del Alcohol y también al exilador Pelletini, que con su grupo de asesores y especialistas en la temática, también han hecho su aporte para que esto sea una realidad. Ingeniero. Un breve vuelta en el tiempo. Recordemos que la desregulación se produjo en noviembre del año 91. En los 10 años que siguieron, se produjo una catástrofe económico-financiera en todo el sector productivo, porque los ingenios azucareros, había 16, quedaron 15. Y los 15 pasaron por procesos de convocatoria de acreedores, quiebras, y lo mismo con tres ingenios de los cinco del norte. Por supuesto, esto generó un empobrecimiento en la provincia, y esto sirva de ejemplo, porque la legislación acá propuesta por la diputada Beatriz Ávila, es un vehículo para que garantice, digamos, un funcionamiento adecuado de toda la actividad que la lleve a un destino mejor. Necesitamos reglas de juego claras, digamos, que permitan una armonía en el funcionamiento económico en la producción y que apunten al crecimiento. Tenemos espollos como el tema de la prórroga de la ley de biocombustible, que ojalá se pueda resolver, porque si recurrimos a la estadística reciente, el sector azucarero hizo un gran aporte a la economía de la provincia y evitó que la actividad económica caiga mucho menos que lo que cayó, cayeron otras provincias, porque la actividad azucarera pudo trabajar a full. Entonces, necesitamos que el otro pilar, uno es el azúcar, el otro sea el alcohol, y que la relación entre los factores que intervienen para la generación de esta riqueza, lo hagan en armonía a través de la legislación que propone y que apoyamos desde las instituciones cañeras, Federación Económica y demás, que ya en su momento circuló una nota a este respecto, en donde le dan su apoyo. Y por último, el recilador. Gracias, Gonzalo. Bien, hasta que sea cómodo de todos. Es un tema importante, lamentablemente Juan no se trató en la Cámara de Diputados, están sintiendo los tucumanos que le están tomando el pelo con este tema del biocombustible, porque no hay una prórroga de la ley y tampoco se amplía ese porcentaje de alcohol en naftas. Gracias.